Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera y les damos la bienvenida a nuestro canal Kino Carrete, donde damos nuestra opinión acerca de todos los temas del mundo de entretenimiento que más nos interesan. Como se pueden dar cuenta, cambié de ambiente esta vez, para salir de la monotonía un poquito. Pero bueno, antes que nada quería darles un aviso. Hacia junio, principios de junio o como hacia el 11, vamos a hacer un congreso de youtubers, ¿no? Para que lo tengan muy en cuenta. Más adelante les vamos a estar dando detalles de cuáles son los temas que se van a tocar, en qué horario van a salir él o los videos que vayamos a hacer para esto. Y lo vamos a subir a un canal nuevo que abrimos, que es conjunto entre varias personas de Colombia. ¿No? Bueno, listo. Entonces ahora sí, pues vamos con las noticias de la semana. Para cerrar el tema de Doctor Strange en el multiverso de la locura, voy a hacer una reseña con spoilers muy corta. ¿Quiénes realmente son los dos personajes más importantes que están en esta película? Más allá de Doctor Strange y de WandaVision o Wanda Maximoff. Pues son Billy y Tommy, los hijos de Wanda. ¿No? Resulta que esto va a causar una cantidad de problemas porque ellos van a tener que realmente unir los multiuniversos. Eso no está cerrado. ¿No? Entonces teniendo el Vishanti y el Darkhold como libros pues importantísimos, vamos a ver si realmente uno de ellos fue quemado en todo el resto de universos. ¿No? Que eso es bastante, bastante importante. Segundo, vamos con la parte de América Chávez. América Chávez viene siendo la Spider-Man de esta película. ¿Por qué lo digo y no me malentiendan? Resulta que si ustedes se acuerdan de la última película de Spider-Man, Peter Parker tenía al Doctor Strange como si fuera esa figura paternal. ¿No? En esta cambió a América Chávez. ¿No? Entonces él sigue como por esa parte y lógicamente al no poder estar casado con la mujer de su vida y no poder tener familia, porque él simplemente no puede, él no está hecho para ese tipo de cosas. ¿No? Entonces simplemente el video es como con ese peso en el corazón todo el tiempo. Ahora vamos a ir con Iron Man Superior. Supuestamente, y ese es un problema que tiene muchísima gente, que muchos de los personajes que nosotros pensábamos que iban a salir no salieron. Como por ejemplo Vision Blanco, como por ejemplo Iron Man Superior. Todo el mundo estaba peleando a ver quién era la capitana Marvel que salía allí y fue Monica Monroe, que yo se los dije antes, eso tiene que ser ella. Podría ser cualquiera, ¿no? Pero muchos estaban diciendo que era Tom Cruise. ¿Y por qué traigo lo de Iron Man Superior? Porque recuerden que Iron Man en las primeras películas se iba a hacer Tom Cruise y no Robert Downey Jr. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces al parecer le iban a traer a él para ser el Iron Man Superior, que no salió. Y muchas otras, por ejemplo Wolverine, se había dicho chisme que iba a salir. Muchos de los otros mutantes que iban a salir por ahí. Entonces eso dejó a mucha gente como desilusionada, pero sin embargo trajeron a los Illuminatis. En los Illuminatis este grupo está como raro porque no salió Namor. Namor viene siendo el Aquaman, y ustedes ya lo saben porque se los he dicho antes. Namor es el Aquaman de Marvel. Entonces tampoco salió que él debería estar dentro de ellos. Por ese lado, la otra cosa es que ya se sabe que Wanda es la más poderosa de todos los Avengers. Ella pudo haber matado a Thanos en Endgame. Entonces bueno, hasta ahí todo bien. Y la otra cosa es que salió el chisme ayer, si no estoy mal. Después de que ya sacaron las cifras, que son de en menos de una semana, se hizo 507 millones de dólares esta película. Es muy posible que Sam Raimi, el director, tenga su propio corte. Ahora, aquí hay un problema gigante. Resulta que esta película la había empezado a hacer otro director y esa se la dejaron a medias a Sam Raimi. Lo que hizo, a mí se me hizo que quedó muy bien hecho. Entonces pues esperar a ver si sacan el corte realmente de él. Y la otra cosa para terminar ya con esto fue la parte del LGBT. Que las dos mamás, que lo único que muestra es que América y Chávez tiene dos mamás. Eso es todo lo que muestra, no es más. Entonces por eso les digo, hay que mirar si cuando salga el corte de Sam Raimi, vayan a profundizar un poquito más en todos los temas que se están viendo. Se me hace a mí bastante complicado muchas cosas. Y por ejemplo, la parte de... Porque es que lo que pasó con Clea, al final en la post-créditos, en la mitad de créditos, que es Charles Theron. Ella viene siendo amante de Doctor Strange. No, ellos fueron amantes y por eso se van. Y ella viene, está relacionada con Durmamo. Por eso es que se van a ese universo. Y a ella no le gusta Durmamo para nada, pero ella está en otra dimensión. No otro universo. Es otra dimensión. Entonces, por eso es que sale ella ahí. Ella se llama Clea, que también sale lógicamente en los cómics. Y lógicamente pues el desperdicio de la última, de la escena post-créditos. Ahora, en cuanto a los malos, que son malos, los buenos, que son buenos. Eso hay una cantidad de cosas que tienen que arreglar porque uno finalmente no sabe quién realmente está haciendo las cosas bien y quién las está haciendo mal. Porque como acuérdense que en Infinity War, Doctor Strange vio 14 millones de futuros. No sabemos si a él le toca vivir los 14 millones de futuros. O dentro de los 14 millones de futuros, es todas las cosas que están pasando en todas las películas. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El Mr. Fantástico, John Krasinski. Él va a estar, como yo les dije antes, él va a estar dirigiendo también, iba a estar escribiendo la película de los cuatro fantásticos. Y salió como, no, Mr. Fantástico. El chisme era que él solo iba a dirigir esa película. ¿Por qué él solo? Porque es que él tiene un muy buen récord en cuanto a dirección. Como, por ejemplo, recuerden que él y la esposa Emily Blunt, ellos estuvieron en un lugar en silencio uno y dos. Y él dirigía esas dos películas. Esa es producción de él y dirección de él. Entonces, resulta que para esta película, al parecer, la esposa no va a estar, pero sí va a estar es Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard, el problema que tiene es que es la hija de Ron Howard. Y esto es un problema grande. No estoy diciendo que sea mala, porque ella dirigió unos capítulos del Mandalorian que son bastante, bastante buenos. Y le fue muy bien. Y no, me he hecho de tal padre, tal hija. Entonces, lo único que no me gusta es que la vayan a poner a ella como la esposa de, yo creo que así es quien, los cuatro fantásticos, ¿no? Como su Storm. Eso no me gusta. Hay que mirar, de pronto sale muy bien, ¿no? Bueno, por ese lado, la otra cosa es que ya se comenzó a escribir el Imperio Secreto de Marvel, lo cual vendría después de las guerras secretas, con Anthony Mackie, Capitán América y Moon Knight. Esto va a estar bastante, bastante bueno. A mí se me hace que es un muy, muy, muy buen movimiento. Por parte de, porque es que eso es lógico que pasa dentro de la línea de tiempo que está manejando Marvel. Y estas cosas son buenas que están en los cómics. Entonces, casi nadie sabe de ellas. Me he dicho, nosotros, los que, las personas que crecieron viendo esas películas y no tienen ni idea de los cómics, tienen ni idea de qué es lo que está pasando. ¿No? Entonces, es un poquito como complicado. Listo. Anna Kendrick y Blake Leibniz están listas para grabar la segunda parte de Un Simple Favor. Esa película estuvo chévere, ¿no? Y para hacer una segunda parte, yo no estoy muy seguro, tiene, me he dicho, tiene que estar metido Ryan Reynolds detrás de esto, metiéndole las manos. Y recordemos que Blake Leibniz, que es la esposa de él, ella también es muy buena directora, ¿no? Entonces, pues, por ese lado, muy bien. Y esperar a ver qué pasa. Bueno, señores, entonces, pues, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, cliquen en la campanita hacia arriba. Comentarios en la parte de aquí abajo de compartir nuestros videos, ¿no? Nos vemos la semana entrante, que estén muy bien, se les quiere mucho. Hasta luego.